¡Hola a todos! Nosotros somos Evil Puchus y en esta ocasión les tenemos un top muy especial ya que les traemos algunos de los personajes femeninos más poderosos del anime quienes gracias a su belleza, inteligencia y fuerza se han ganado un lugar en nuestros corazones y obviamente en este top. Así que prepárense y quédense con nosotros porque este vídeo se va a poner muy bueno. ¡Comenzamos! Cuando estábamos planeando el top pasado con los personajes hombres más poderosos del anime pensamos en incluir a las mujeres pero decidimos mejor no hacerlo porque merecen un top para ellas solas y no porque no estén al nivel del poder de los hombres, es sólo que porque son únicas y se lo merecen. Pero antes de saber quiénes formarán parte de este top queremos recordarles que subimos contenido nuevo cada semana y como sabemos quieren ver más buenos tops como este suscríbanse y activen la campanita para que estén al día con nuestros vídeos. ¡Continuamos! Mi nene Uryu, Mirai Nikki. Esta morra fue una terrorista y es la novena portadora del diario del futuro. Mi nene se considera ante todo una superviviente, lo que se refleja en su diario de escape. Antes de que se convirtiera en su diario del futuro, el diario de escape de mi nene era un diario habitual que utilizaba para anotar las posibles rutas de escape en cualquier zona que planeara atacar. Es muy táctica e inteligente, capaz de reunir información y hacer deducciones con facilidad. Con su talento e inteligencia, es una chica a la que hay que temer. Sakura Kimimoto Sakura Car Captors Sakura es una niña de 10 años llena de energía. Un día descubre un libro que brilla. Al abrirlo libera las cartas Chloe, que estaban selladas en su interior. Tras este suceso, Kero, el guardián del libro le dice que se tiene que convertir en Car Captor y recuperar las cartas restantes para evitar que suceda alguna catástrofe en el mundo. Sabemos que sus poderes mágicos los obtiene sin querer, pero mientras más avanza la historia, nos damos cuenta que se convierte en una de las hechiceras más fuertes del mundo. Tsunade Naruto Ella es neta de Hashirama, el primer Hokage. Es una de las kunoichis más fuertes y la mejor ninja médico del mundo. Es una de los tres legendarios anin y posteriormente se convertiría en la quinto Hokage. Todo esto con más de 50 años de edad. ¿No los aparenta? Es porque utiliza un jutsu bien mamalón que la hace verse más joven, sin mencionar que ella es quien entrenó a Sakura y le quita lo inútil. Y lo mejor de todo, es bien borrachota y siempre está dispuesta a repartir fregadazos. Por todo esto, se gana un lugar en este top. 5. Kaede Elfenlight Kaede es la protagonista de este anime y tiene dos personalidades. New es el lado bueno e inocente, pero la que nos interesa es Lucy, ese es su lado oscuro. Una asesina sin piedad ni compasión hacia los humanos, a quienes odia por todo el sufrimiento que le hicieron pasar cuando era niña por ser una diclonius o se hace un demonio. En pocas palabras, una demonio psicópata que elimina al primer hulano que se le cruce en el camino es lo máximo. Serena Usagi Tsukino Sailor Moon Serena es una niña llorona y en ocasiones muy tonta, pero adorable. Al inicio de la serie no sabe que ella es Sailor Moon, pero a partir de que lo descubre empieza su verdadera transformación y cada vez se va volviendo más poderosa. Reúne a todas las Sailor Scouts, vence a los villanos, incluso a Sailor Galaxia, esa villana que a nadie en el universo había podido detener. Y por si fuera poco, se almuerza a Darien. ¡Qué envidia! Y todo en el nombre de la luna. Serena es sin duda un ícono. Y en los años 90, todas las niñas queríamos ser como ella. Y llegó a este lugar en el top porque no todo es fuerza o magia, ella aparte tiene un gran corazón. Madoka Kaname Madoka mágica Madoka es una niña gentil y amable. En cuanto a poderes, el potencial de Madoka originalmente era el de una apuela magi promedio. Pero desde que Homura empezó a retroceder y retroceder las líneas de tiempo, su poder aumentó exponencialmente, superando incluso a apuela magis experimentadas, tales como Mami Tomoe y Kyoko Sakura. Al final de la serie vemos a Madoka como una diosa con un poder infinito, capaz de manipular las realidades a su merced, absorbiendo la corrupción de cada una de las brujas que existieron en la historia alrededor del mundo. Antes de conocer a nuestro número 1, les dejamos estas muy especiales menciones honoríficas. Madoka Kaname Madoka Jigglypuff Pokémon Este Pokémon es el poder en persona. Solo basta ver esos cachetotes rosados y sus ojos furiosos para sentir miedo. Cuando canta, te hace dormir. Además de que si te ve dormido, usa unos plumones para rayarte la cara o quién sabe para qué otras perversiones los use. Para metértelo en el asterisco. Perlín Perlín La gran cantidad de hechizos y ataques que sabe y sigue aprendiendo. Además, tiene una malsana obsesión con Arturo. En nuestra opinión, si fue capaz de engañar a todos y con el poder que tiene, es capaz de conquistar el mundo. Mujer guapa, inteligente, poderosa y además despiadada, es sin duda la número uno de este top. ¡Aplausos que me representa! Esto ha sido todo por el top de hoy. Una vez más queremos aclarar que está basado únicamente en nuestra maldita opinión y en lo que de ella significan para su anime. ¿Cuál es su hembra alfa favorita? Escríbanlo en la caja de comentarios. Si les gustó el video, denle like, compártanlo y síganos en todas nuestras redes sociales. Recuerden que este año estaremos mucho más cerca de ustedes. Nos vemos en el próximo video y recuerden que nosotros somos Evil Puchus. ¡Adiós! Yo sí quería ganar.